He recorrido varios lugares, pabellones de esta institución educativa y nos hemos percatado realmente la destreza, el trabajo que se ha realizado. Pero más allá de aquello, nos dicen que esto también ha sido con ayuda de los padres de familia. Ellos han puesto su granito de arena, respaldando esta iniciativa de los profesores y de los propios estudiantes. Hoy vamos a conversar con ellos también para que nos den a conocer ese trabajo y al sentirse identificado con ese mensaje a la naturaleza, que si a usted le pone un poquito de ganas, de interés, se puede conseguir muchas cosas. ¿Me da su nombre, por favor? Mi nombre es Joaquín Asencio. Cuénteme, ¿qué me parece usted haber contribuido también con este maravilloso trabajo que se ha ejecutado aquí? Bueno, de mi parte, como entrevistadora, muy buenos días. ¿Para qué está bonito todas las artesanías que han hecho aquí, de casa abierta hoy día? ¿Para qué los padres de familia se han puesto un poquito a poquito a colaborar aquí? ¿Para qué la escuela se vea, la institución se vea mejor aquí en Zalango? ¿Y para qué en todo anduvimos ubicando, viendo, en cada, en colocado cada mes? ¿Y para qué todo está hermoso? ¿Se puede comprar? Porque, según me dijeron así, las madres de familia se compran y para que quede aquí, en la directiva, algo de fondo. Pero, ¿se puede percatar, por ejemplo, una llanta que de repente lo botamos, que ya no sirve, una pomita de gaseosa, que también lo botamos, un cabo viejo o una caña? O sea, si usted le pone un poco de ingenio, ¿se puede rehacer muchas cosas? Claro, sí, más ante todo se botaba, pero ahorita para que todo se está reciclando, ahorita no hay que botar nada porque una llanta, todo ya se puede pintar, rajarla y hacerle la moldura que uno quiere y para que sean mejor las plantas. ¿Y el mensaje también de conservación, cuidar la naturaleza? Claro, eso sí, mejor es cuidar la naturaleza porque si no, no cuidamos, pues, sí, igualmente no interesa para la gente a veces. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado, por ese gran aporte que usted está brindando a esta institución. Por acá tenemos con otro caballero, ¿me da su nombre? José Miguel Toro. José Miguel, cuéntenos, José Miguel, ¿qué le parece a usted ese trabajo que se está realizando? ¿Se está exponiendo acá en esta unidad educativa? Estoy viendo muy bonito lo que han hecho ahora, en este año, los niños. Los niños, ya yo, ya soy aparte ya de los padres de familia, porque ya tengo... ¿No es padre de familia? Ya, ya no soy padre de familia. Pero ha venido a ver las ganas que le meten aquí los estudiantes. Ha venido a ver los bellos que han hecho los niños este año, que están haciendo, muy bonito esto. Que no, yo, en el tiempo que he pasado no se ha visto esto por aquí. Oiga, mire, por ejemplo, lo decía, las llantas, ¿vieron lo que se le puede hacer? Viendo cómo están estas llantas tan hermosas, que los han pintado, todos están abandonados. Veo, ahorita los veo que los están utilizando bien, los alumnos. Pero que sirve como macetero. Oiga, fíjense, ve esos floreros tan bonitos ahí, que están pintaditos aquí este año. Y bien, que está... Lo que significa que ahora, actual, la educación no solamente es decir, impartir la parte teórica, si también le enseñan al estudiante interactuar con la naturaleza, cuidar la naturaleza. Eso es así, ¿verdad? Yo estoy viendo que ya no se había visto esto. Perfecto, estas son las reacciones de padres de familia, de personas que han venido como invitados el día de hoy a presenciar esta casa abierta. Nos conversaban que en los próximos meses está para cumplir un aniversario más de esta institución educativa. Siento un año al servicio de muchos profesionales, de muchas personas, que quizás ya no están con nosotros. Pero esta institución sigue adelante, sigue aportando con la enseñanza y, por supuesto, con lo que ustedes están viendo acá. Creatividad, sobre todo. Relacionar lo teórico con lo práctico. De cuidar a la naturaleza, pero también diciéndole, haga, para que ellos experimenten la verdadera razón. Estimados televidentes, con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.